Hola amigos de CD Rush, bienvenidos aquí a Alemania a la presentación de nuestro nuevo buque insignia, el nuevo Mazda CX-60. Para nosotros un momento claramente histórico, probablemente sea uno de los momentos más importantes en nuestros 100 años de historia, más de 100 años de historia, desde que Mazda nació. Primero porque presentamos un vehículo que es el nuevo buque insignia de la marca y que básicamente es la consolidación de Mazda como una marca premium. Vamos a llegar a un cliente nuevo, vamos a competir en un segmento completamente nuevo, lo que llamamos los subgrandes premium, y básicamente va dirigido para un cliente que tiene unas necesidades muy específicas. Por un lado, permanentemente tiene un perfil masculino, con un nivel de ingresos y estudios muy alto, y que básicamente necesita el vehículo para multitud de ocasiones, para un uso urbano, para un uso también de viajar, y sobre todo muy importante en el canal de empresas. Este es un vehículo que, para que te hagas una idea, más del 60% de las ventas de este segmento se hacen para empresas, y por tanto va a tener un peso muy importante en el canal de empresas, renting y también renting a particulares, por supuesto. Va a tener tres motores, y las primeras unidades que nos llegan es con un motor híbrido enchufable, que además es el motor más potente jamás construido por Mazda de serie, de más de 327 caballos de potencia. Luego, más adelante, dentro de unos 4 o 5 meses, a final de este año, llegará un nuevo motor diésel, de tres litros de cilindrada y seis cilindros en línea, y ya a lo largo de 2023-2024 dispondremos de un motor gasolina. Por tanto, muchísimas combinaciones y muchísimas posibilidades de elección. Lo primero es que hay que entender que Mazda apuesta por aquellas tecnologías que el cliente necesite. Sabemos que, dependiendo del cliente, tiene unas necesidades muy concretas. Hay gente que, bueno, pues por su manera de uso del vehículo, más quizás urbano, pues quizás tecnologías como coches eléctricos puramente, o incluso híbridos, pues tienen sentido. Pero en cambio sabemos que hay mucha gente que realmente hace desplazamientos más por carretera, hace muchos kilómetros en carretera, y para esos, por ejemplo, clientes, bueno, pues creo que tiene sentido quizás un motor diésel. Luego también tenemos que pensar que esta solución múltiple, tenemos que pensar en un mundo global, en las que no solo en Europa, sino en el resto de las regiones, donde tienen situaciones diferentes. Por tanto, creo que es el ahora mismo Mazda, la estrategia de ofrecer soluciones diferentes, según las necesidades de los clientes y de la situación de cada región, creo que es una solución muy inteligente y muy acertada. Pero dentro de un año aproximadamente llegará el nuevo CX80 basado en esta plataforma y que efectivamente dispondrá de tres filas de asientos y siete plazas. También tendrá, por supuesto, los motores diésel y también la tecnología plug-in hybrid de este nuevo motor enchufable que acabamos de lanzar en el CX60, efectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!